Bueno, Padre de amor, Padre de la gloria, Padre de la misericordia, te alabamos, te bendecimos, te adoramos en esta hora y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, mucho Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo venga a iluminar, a fortalecer, a ser nueva todas las cosas, ponemos en tus manos nuestro pueblo, nuestra familia, a todos nuestros amigos televidentes, trae la paz, el gozo, la alegría, la salud y que tu bendición venga sobre nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Gracias al Altísimo. Asumimos en el día de hoy el compromiso de llevar toda la información, la alegría, el entretenimiento y lo que usted necesita para usted hacer de este show del mediodía, su telerealidad, su programa favorito. Gracias a Dios, gracias a ustedes porque hoy es un nuevo día y podemos respirar en el aire, la telerealidad, un show del mediodía. Gracias. 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 Gracias.